¿Te imaginas qué pasaría si en la creación todos los seres vivos pensaran únicamente en ganar dinero? Qué absurdo, ¿no? Y qué ignorancia supina la del ser humano que ubicamos nuestra mente la mayor parte del tiempo y nuestra energía de vida en intentar conseguir un simple pedazo de papel o intentar alcanzar el reconocimiento ajeno. Y muchas veces somos incapaces de alcanzar nuestra propia esencia y manifestarla al servicio de nuestro entorno y de nuestros semejantes. Y quizás muchos egos se sientan incómodos ante esta afirmación. Excusándose de que ellos son súper espirituales y que únicamente piensan en construir y manifestar el bien a su alrededor. Y es posible que existan, de hecho, millones de seres humanos de buena voluntad que construyen en su día a día intentando multiplicar el bien allí en donde están. Pero ¿sabes qué? Esos seres seguramente nunca se van a ofender por escuchar lo que escuchan en esto que hoy les comparto. Así como por los frutos se conoce el árbol, así por nuestras obras nos conocerá. De todos modos, si la gran mayoría de la humanidad se manifestara en el amor, en la honestidad y en la verdad, te aseguro que el mundo no estaría pasando por lo que hoy está pasando. Así que, como lo que hacemos habla tan fuerte que no le deja escuchar a los demás lo que le decimos, presta atención a lo que está pasando en tu cotidianidad y en el mundo entero, porque tú también eres parte del mundo y eres parte de esta humanidad. Por lo tanto, también eres responsable por todo lo que se manifiesta. Y eres responsable de manifestar el amor allí en donde estás y hacia todos y todo lo existente a tu alrededor. Deja de buscar un pedazo de papel y encontrate a ti mismo para manifestar la verdad que eres. Tú eres luz. 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 Gracias.